Una disculpa pública hacia el honorable ayuntamiento que preside nuestro presidente municipal, Carlos Morales. Sí tenía razón. El ayuntamiento de la capital de Chiapas, cuando comunicó que el concierto del cantante Alfredo Olivas, que se realizará el día 25 de noviembre del presente año en las instalaciones del Foro Chiapas, no contaba con los permisos necesarios. Nosotros tuvimos un detalle en el evento anteriormente que hicimos el 8 de septiembre en el Foro Chiapas, lo cual fue del evento denominado Los 90 Pop Tours, lo cual como empresa tuvimos observaciones por parte de Protección Civil, lo cual nos llevaron a tener detalles para la realización de este evento. Quiero recalcar que el ayuntamiento nunca se negó a la realización de este evento. Pero ya se arregló. El ayuntamiento estaba salvaguardando la integridad de todas las personas que llegarán al concierto de Alfredo Olivas y Producciones Loes se tuvo que aplicar. El presidente municipal, Carlos Morales, nos dio la atención, nos cuidó mucho, quería que cumpliéramos en todas las normativas que exigen las áreas que tienen en el ayuntamiento, como es la Secretaría General del Ayuntamiento, la Dirección de Gobierno y los de Protección Civil Municipal. Ellos nos han estado dando toda la atención en todos estos días con la finalidad de que este evento se lleve a cabo. Y tras hacer sold-out para la fecha que sí va a realizarse, se prevé que el cantante disponga una más. Lo que sí les quiero decir es que el evento de Alfredo Olivas, en la fecha del 25 de noviembre, señores, no se cancela. Quiero que sepan que Loes Producciones es una empresa que se ha caracterizado últimamente por estar haciendo eventos con mucha calidad y garantía. Entonces, este tiempo que se tuvo esta información de cancelación fue porque a nosotros nos faltaba cierta documentación por cumplir, pero ya estamos al 100%. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.